Este es el torneo de ancho No, es que esa grande es de fútbol normal Claro No, yo lo que digo es el ancho de estas canchas Es que mirando está tapando el señor de amarillo, está muy bajito Esa es un de fútbol 8 Sí Hay discusiones aquí con las canchas Este sí lo es de Fundación Nueva Luz Torneos en el embalse del río Cañalejo Y es la final del torneo de Pachito Sí lo es de Fundación Nueva Luz para el mundo entero Torneos en el embalse del río Cañalejo Se inicia el torneo de ancho Este sí lo es de Fundación Nueva Luz De pronto mango está así